Hello everybody, hola chicos, ¿cómo están? Yo soy su coach de inglés, Coach Julio, y bienvenidos al estudio de Interchange, Intro, 4th edition, Interchange, Intro, 4th edition, hoy vamos a estudiar unidad 1, ejercicio 12, listening, listening quiere decir escuchar, vamos a hacer un ejercicio de escuchar, ¿qué vamos a escuchar? A class list, una lista de la clase, veamos que dice el ejercicio A, Jennifer and Michael are making a list of classmates, phone numbers and email addresses, Jennifer y Michael están haciendo una lista de los números telefónicos y correos electrónicos de los compañeros, listen and complete the list, escucha y completa la lista, así que aquí donde dice name, vienen los nombres de los compañeros, David Medina, Sarah Connor, Stephen Carson, y aquí vamos a ir apuntando los números telefónicos y aquí los correos electrónicos, ¿ok? Así que vamos a ir escuchando el audio, ustedes escuchen el audio y vayan apuntando en su libreta los números telefónicos y los correos electrónicos y al final vamos a ir checando cuáles son las respuestas correctas, así que vamos a escuchar el audio ahora. ¿What's David Medina's phone number, Michael? It's 212-555-1937. 212-555-1937? Yes, that's it. And his email address? It's David Medina at C-U-P dot org. Okay, Sarah Connor, what's her phone number? Hmm, Sarah, her number is 3-4-7-5-5-5-7-6-4-5. 3-4-7-5-5-5-7-6-4-5? That's right. Her email is sarahc at cambridge dot org. That's s-a-r-a-h-c at cambridge dot org. Now let's see, Stephen Carson, his phone number is 2-1-2-6-4-5-5-9-6-0, right? Yes, that's right. 2-1-2-6-4-5-5-9-6-0. His email address is scarson134 at cup dot org. So that's s-c-a-r-s-o-n-1-3-4-at-c-u-p dot org? Yes. And Nicole Johnson's number and email? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 6-4-6-5-5-5-3-8-0-6. Her email address is nicolej at cambridge dot org. I'm sorry, can you spell that? Her email address? Yeah. Sure. It's n-i-c-o-l-e-j at cambridge dot org. Okay. Got it. Thanks. All right, guys. Muy bien, chicos. Entonces, ya escuchamos el audio. Espero que ya hayan apuntado sus respuestas. Si no lo han hecho, si les falta alguna respuesta, regresense y vuelvanlo a escuchar. Vuelvanlo a escuchar las veces que sea necesario hasta que crean ustedes que tengan la respuesta correcta. Así que vamos a checar las respuestas ahora. Entonces, tenemos que David Medina, su número es 2-1-2-5-5-5-1-9-3-7. Y su correo electrónico es davidmedina at cup dot org. Que es davidmedina at cup dot org. Ok. Ahí está el primero. Vamos a ver el segundo. La segunda persona es Sarah Connor. Y su número telefónico es 347-555-7645. 347-555-7645. Y el correo electrónico de e-mail address is Sarah, with an H, C, at cambridge.org. Ok, very good. Vamos con Steven Carson. Steven Carson's phone number is 212-645-5960. 212-645-5960. And Steven's e-mail address is scarson134-at-cup.org. And finally we have Nicole Johnson. So aquí dice our phone number. Our phone number. Porque dice que Nicole y Jennifer viven juntas. Son roommates. Entonces, our es nuestro. Ella dice nuestro, número telefónico. Our phone number is 646-555-3806. 646-555-3806. Y el correo electrónico es NicoleJay at cambridge.org. NicoleJay at cambridge.org. Ahí está. Espero que les haya quedado bien. Si no, si les faltó por ahí algo o les sobró por ahí algo, no se preocupen. Eso es parte del practicar el listening. Vuelvanlo a escuchar una vez más. Vuelvanlo a apuntar. Y van a ver como entre más lo hagan, mejor les va a ir quedando. Y más van a ir entendiendo cada vez. Así que esta es la parte 12, listening a class list. Otra recomendación es pongan este listening en su celular y escúchenlo una y otra vez cuando salgan a pasear al perro o cuando salgan a correr o cuando estén lavando los platos. Y el estar escuchando los números y la pronunciación del ad, del dot, del spelling. Todo eso se va a ir quedando y va a ir cada vez haciéndose parte de ustedes. Y en la actividad B dice, make a list of your classmates' names, phone numbers and email addresses. Hagan una lista de los nombres, teléfonos y correos electrónicos de sus compañeros preguntando, what's your name? I'm Anna Silva. Y lo apuntan, I'm Anna Silva. No saben cómo se escribe, le dices, how do you spell it? A-N-N-A-S-I-L-V-A. And what's your phone number? It's 202-555-2491. Y lo pueden confirmar diciendo, is that 202-555-2431? No, 2491. All right, well, thank you very much, guys. Muchas gracias, chicos. See you guys next time. Take care. Bye-bye.